Disculpa Disculpa Yo no llego a Monterrey Hasta mero arriba a la derecha con Parito 45 grados en el cielo de Ciencias Hay un montón de sombrerudos tirando fiesta Hecho mal en la troca Pero aunque el viejo es de pedo Si es como no es usted que no es de caliente 45 grados en el cielo de Ciencias Hay un montón de sombrerudos tirando fiesta Hay un montón de sombrerudos tirando fiesta Pero aunque el viejo es de pedo Si es como no es usted que no es de caliente Fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!